En este acto anunciamos que hoy damos por liquidado nuestro acuerdo de gobierno con el Partido Socialista y que en las próximas horas se revocarán los nombramientos basándose en esa deslealtad que los propios miembros del Partido Socialista están teniendo contra esta institución solo después de haberla tenida entre ellos mismos.